Cariño Santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tu Te quiero tanto Tu bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño Santo Cuanto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Y aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Solo que no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Cariño Santo Cuanto me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Y aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón Mi corazón No 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 Dime no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Sin tu cariño Se muere mi alma Y yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver